Al manifestar que se ha logrado desarticular grandes estructuras delictivas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que todavía queda camino por andar para alcanzar las metas deseadas en materia de seguridad. Por esa razón, debemos redoblar esfuerzos para prevenir el delito, mejorar la coordinación entre autoridades, adoptar estrategias regionales y combatir el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero. En el cumplimiento de estas tareas, les reitero el respaldo del gobierno a todos los policías federales. Al encabezar el Día del Policía Federal 2017, el jefe del Ejecutivo dijo a los uniformados que nadie mejor que ellos saben que se tienen retos muy grandes en seguridad y solo se podrán enfrentar, con éxito, si se cuenta con personal cada vez mejor preparado, con valores éticos y que antepongan siempre el bienestar de la sociedad y el interés general. He dado indicaciones al secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad, a la Consejería Jurídica, para que durante la elaboración de un Código Penal Único se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes. En las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, el primer mandatario indicó que si bien es cierto que el apoyo de las fuerzas federales en los estados es complementario, no puede ser permanente y los mexicanos deben tener la certeza de que el gobierno de la República siempre está trabajando por su seguridad. En reciprocidad, la sociedad reconocerá el valor de quienes, como ustedes, han elegido una vida de servicio dedicada a proteger la seguridad de los mexicanos. Ustedes son el rostro del gobierno, son los encargados de que los mexicanos vivamos seguros. Sabrán que han hecho muy bien su trabajo cuando el mayor anhelo de nuestros niños y jóvenes sea convertirse en policía. Y también cuando ustedes se enorgullezcan de que sus propios hijos sigan sus pasos en esta profesión. La construcción de un México con seguridad y tranquilidad solo se puede lograr con la actuación corresponsable de todo el Estado mexicano. Tanto de los tres órdenes de gobierno como de los tres poderes de la Unión. Y por supuesto, con la participación de la sociedad civil y las comunidades. Durante el evento, el presidente Peña Nieto entregó la condecoración Caballero Águila a los familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber. Con información de Araceli Rivera, Notimex.